¿Cómo corre el río dentro de mi ser? ¿Cómo corre el río dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Lo llevo dentro, confirma, confirma Este llamamiento, Espíritu Santo en este momento Como río de agua viva que salta hacia arriba Lo llevo dentro, confirma, confirma Este llamamiento, Espíritu Santo en este momento Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey ¿Cómo corre el río dentro de mi ser? ¿Cómo corre el río dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Lo llevo dentro, confirma, confirma Este llamamiento, Espíritu Santo en este momento Como río de agua viva, como río de agua viva Como río de agua viva que salta hacia arriba Lo llevo dentro, confirma, confirma Este llamamiento, Espíritu Santo en este momento Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma Este llamamiento, Espíritu Santo en este momento Como río de agua viva que salta hacia arriba Lo llevo dentro, confirma, confirma Este llamamiento, Espíritu Santo en este momento Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey